Hola, ¿qué tal? Entonces, vamos a empezar, ¿ya? Muy bien. Hoy día tenemos como tema, un tema preliminar, antes de revisar los temas de personaje, espacio, narrador. Vamos a estudiar los recursos técnicos de la narrativa contemporánea que aparecen en la novela La ciudad y los perros. Reitero que Vargas Llosa es considerado como el narrador, el autor más técnico del boom, y ha sido inclusive llamado el arquitecto de la novela, dada la estructura compleja de sus novelas. Si hacemos un ranking de las más complejas novelas que escribió este autor, porque, bueno, él sigue escribiendo, ¿no? Pero comparando todas las obras que ha escrito y todas las novelas, podemos decir que la más compleja debería ser Conversación en la Catedral, una novela complejísima. Seguiría La Casa Verde como segundo lugar, en mi opinión. Y un tercer puesto en complejidad formal estaría La ciudad y los perros. O sea que no es la más compleja de Vargas Llosa. Hay más. Pero tampoco es una novela escrita de una manera simple, de una manera ortodoxa o tradicional para nada. Es una novela que ya rompe los esquemas que habíamos estado viendo en el mundo sancho y ajeno, ¿no? Esto me refiero a usar un narrador omnisciente en tercera persona, un tiempo cronológico, buscar sobre todo la verosimilitud y punto. En esta novela encontramos una ruptura de la cronología, ya que encontramos que a cierto momento, mirada a la historia particular de los personajes, inclusive dentro de los episodios de los personajes, flashbacks, es decir, vistazos, chispazos hacia el pasado, miradas rápidas al pasado también. Encontramos el dato escondido, técnica del iceberg. También encontramos varios tipos de narrador, aunque eso lo haremos en otra clase, por cierto. ¿Listo? También encontramos la alternancia de episodios y los vasos comunicantes, ¿verdad? Todas estas técnicas, recursos, son de la narrativa contemporánea. Vamos a estudiarlos un poco más. Pero antes, siempre recordando que estamos en el aula 24 turno mañana de la presa Marcos, ¿ok? Semana 16. Antes de eso, vamos a hacer una pregunta clásica y típica. ¿Terminaste de leer la ciudad de los perros? ¿Sí o no? Por favor, contesta con total sinceridad y transparencia. Vamos. Muy bien, estoy ofreciendo una rotunda participación de 26 alumnos que tengo. Van 13 casi en la mitad, un poquito más de la mitad ya. Ahí se quedó. El resto no se acuerda si terminó. Qué barbaridad. ¿Sí o no? Ajá. Bien. Me voy a quedar con esa cantidad. Hay 10 alumnos que no están votando. Ajá. Los que no están votando. Ahí está. Vamos a ver. Yamilé, Paulo, Olenca, Mireya, Mayerly, Jenny y Cristina no están votando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por aquí? Hola, Patrick. ¿Qué tal? ¿Ya está? Listo, publicamos. Bueno, hay siete Avengers en el aula con mucho mérito que han terminado la novela y hay otros que todavía no la acaban. Estoy seguro que están por terminarla o están muy avanzados y espero que la terminen cuanto antes. Gracias por participar. Muy bien. La ciudad de los perros es considerada la iniciadora del boom, junto con Rayuela de Cortázar. El boom se distinguió por emplear, o la narrativa del boom, mejor dicho, por emplear los nuevos recursos del siglo XX en la narrativa. La ciudad de los perros incluye esta variedad de técnicas narrativas en su composición. Por ejemplo, tenemos la alternancia, que consiste en ir alternando, es decir, colocando uno tras otro episodios de diferentes historias, lo que es la alternancia. Los vasos comunicantes consisten en presentar dos situaciones, dos diálogos, un personaje que se vinculan de alguna manera. Vamos a ver. Luego el monólogo interior, que es poder leer lo que piensa el personaje, los pensamientos del personaje. El flashback, que es, bueno, flash significa un chispazo, un golpe de luz, y back es espalda o pasado. Flashback sería un flash al pasado, una mirada instantánea al pasado, un pequeño episodio del pasado, que siempre explica, ayuda a explicar el presente, ¿verdad? Y finalmente la técnica del dato escondido o técnica del iceberg. ¿Por qué le dicen iceberg? Lo que pasa es que los icebergs solamente se ven en un 10% sobre la superficie del mar, mientras un 90% queda oculto debajo. Entonces, la técnica del iceberg es una técnica en la que se oculta información y solamente se ofrece un pequeño porcentaje. Profe, pero si me ocultan la información, ¿cómo voy a darme cuenta de qué está pasando? Porque eres inteligente y porque el narrador te va a dar pistas. Te das cuenta. Ustedes ya saben que en la ciudad de los perros no todo está ahí servidito. Tú tienes que ir pensando, ir calculando, ir infiriendo lo que sucede a partir de los datos que te da el narrador. Eso ya se han dado cuenta ustedes de sobra. Muy bien, vamos con la alternancia. Esto lo podemos verificar, la alternancia consiste en la presentación de varias historias narradas de manera intercalada en el relato. Esto lo podemos verificar leyendo hasta la página 30, 40 de la novela. Nada más, con eso ya tenemos suficiente para haber entendido esta idea de aquí. Yo estoy seguro que todos los presentes siquiera han leído las 20 o 30 primeras páginas de la novela. Quiero creer eso. O sea, que todos los presentes, que a nadie me va a decir, no profesor, no he leído ni una página. Eso sería muy raro. O que me diga, sí leí una página, pero ahí me quedé. Ya, bueno, eso sería extremadamente raro. Inlamentable también, por cierto. Pero estoy seguro que la mayoría o todos han leído, aunque seas de la página 30, 40. Con eso ya tienes para entender esta parte. Uf, respira aliviado, te salvaste, ¿no? Tu pequeño esfuerzo va a dar frutos. Porque primero, la novela inicia con la historia A, que es justamente el inicio de la historia principal, la columna vertebral de toda la novela, que consiste en una historia lineal, una historia cronológica, que inicia más o menos para fines de agosto. Yo saco mi cuenta, o sea, con todos los indicios, más o menos fines de agosto. Es pasado mitad de año, de todas formas. E inicia con el robo del examen de química. Es un sábado por la madrugada o viernes a medianoche. ¿Está bien? Va a haber un examen de química importante al día siguiente. Perdón, es un jueves en la madrugada, bueno, en la noche o viernes en la madrugada, ¿no es cierto? Ese viernes va a haber un examen importante, ¿listo? Y esa noche se da el robo del examen de química. ¿Está bien? Es un jueves en la noche y viernes en la madrugada. Y esta historia principal, que es la historia, columna vertebral de toda la novela, avanza cronológicamente los siguientes meses. Una cierta avanza por septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y llega hasta inclusive el siguiente año, que es cuando ya los cadetes han terminado el colegio militar. Bueno, les digo cadetes porque así les dicen también en la novela, pero estrictamente son chicos de cuarto y quinto, de tercero y de secundaria, ¿no? Son colegiales. Pero se les llama cadetes en la novela. Entonces, la historia empieza así, cuando van a robar el examen de química, están eligiendo por sorteo quién lo va a robar. Y por eso el jaguar dice, cuatro, dijo el jaguar, ¿quién? Y Cava es el que había salido sorteado. Y esta historia principal termina al año siguiente, cuando Alberto Fernández vuelve a su barrio de Diego Ferré, consigue enamorada y tiene un futuro esplendoroso delante de él. Tan esplendoroso como el sol del verano. Y también con la historia del jaguar, que le está conversando con el flaco Higueras, le está narrando cómo es que se reencontró con Teresa y llegó a casarse con ella. Y en ese diálogo justamente termina la novela al final, ¿no es cierto? Con el diálogo entre el flaco Higueras y el jaguar. Entonces, esa historia principal inicia al inicio de la novela. Pero luego del robo del examen de química, que es el episodio inicial que estoy seguro que todos ustedes han leído. A ver, por eso voy a pedir que me digan qué pasó. A ver, vamos a hacer un ejercicio ya en el chat. Me tienen que decir qué sucede. A ver, primero estamos que está en el círculo haciendo una reunión en el baño del baño de la sección de quinto año, sección A de quinto año de colegio militar. ¿Quiénes integran el círculo primero? ¿Y cómo hacen el sorteo? A ver, ¿cómo es que sale elegido CABA? A ver, repito, ¿quiénes conforman el círculo? ¿Y cómo hacen el sorteo? ¿Cómo es que sale elegido CABA? Participen, alumnos. Este es mitad control de lectura, mitad avance de clase. Ajá, por fin un Avenger. Muy bien, Lucy. Ah, era un Avenger. El Jaguar es el líder. Perfecto, Lucy. Por supuesto. El Jaguar, como le digo yo, es el líder. Y le integran también el BOA. El BOA. Ajá, María Fernanda. Muy bien. El BOA, CABA. Y te olvidaste de RULOS. Son cuatro integrantes. Muy bien, María Fernanda. Sin embargo, te faltó uno nomás. El gran RULOS. El RULOS como que es el más opaco. No, 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 no figura mucho. Pero en fin. Ahora. Ellos cuatro están haciendo el sorteo. ¿Y cómo sortean? ¿Por qué dice cuatro? Dijo el Jaguar. ¿Quién? ¿Qué cosa cuatro? ¿Por qué cuatro? ¿Qué cosas están? ¿Cómo están sorteando el que va a ir a robar el examen? Muy bien, Brian. Con dados. Muy bien, Brian. Gracias. Entonces, después del sorteo, CABA sale a robar el examen de química. El Jaguar. Y le da una lima para que pueda extraer la masilla con facilidad. Parece que habían cambiado una ventana recientemente. Y que el Jaguar había fichado cuál vidrio era. Y sacando ese vidrio. Sacando la masilla de vidrio. Se supone que saliendo de robar. Va a volver a colocar el vidrio en su lugar con la masilla. Para que nadie se dé cuenta que ha robado. CABA. Se desliza. Él teme que algún imaginario lo vea. ¿Ok? ¿Qué cosas son los imaginarios? Son los sentinelas, ¿verdad? Sentinelas que tienen que cuidar. En cada sección son dos. Imagínate. Son como diez secciones por cada año. Así que hay como unos veinte imaginarios ahí rondando. Ahí la gente. Algunos chicos. Que no captan bien la novela al principio. Dicen. ¿Pero por qué tienen que estar haciendo de noche? Turnándose una hora de madrugada. Dos alumnos cada hora. Como sentinelas o imaginarias. ¿Por qué hacen eso? Porque es un colegio militar. Y están entrenándose para las campañas. En un campamento. Siempre va a haber sentinelas en la noche. Para cuidar. Por si acaso el enemigo hace un ataque sorpresivo de noche, nocturno. Por eso están los imaginarios o sentinelas. Entonces tienen que practicar. Porque ellos están entrenando para ser oficiales de reserva cuando terminan el colegio. Imagínate. Terminan quinto año y eres oficial de reserva. No eres un soldado más. Eres un oficial de la reserva. O sea, si hay una guerra, puedes ir a la batalla con grado de oficial. Ahora, claro que no es positivo que haya una guerra, ¿no? Pero el Perú necesita siempre gente preparada. Y estos chicos tienen esa preparación. Ahora, los imaginarios que estaban haciendo esa hora en que Cabo iba a ir a robar el examen. Bueno, la mayoría estaba timbeando en uno de los baños de una cuadra. ¿Qué significa timbear? A ver, ¿quién sabe este término exactamente? ¿Qué significa esto, no? Que estén timbeando los imaginarios de esa hora. Cuando Cabo va a salir a robar el examen de química. Igual Cabo tiene miedo, ¿no? Puede cruzarse con algún oficial o alguna imaginaria que no esté timbeando. Cosa rara. A ver, ¿qué significa que estén timbeando? Es decir, la palabra timbear, ¿qué significa? Y también, en el sentido de, al hacer eso, ¿qué demuestran los imaginarias? ¿Qué es lo que están...? A ver, Lucy dice apostar. Ya, ¿pero con qué apuestan, pues? Están timbeando. ¿Normalmente se apuesta mediante qué tipo de juego? No, no es el que apuesta. No están viendo el partido de la Champions, por si acaso. Con dados, sobre todo con naipes, ¿ya? Con naipes. Y dígame, claro, Lucy, muy bien. Pero, ¿qué significa eso, que ellos estén haciendo eso respecto a su responsabilidad? A ver, muy bien, Manaydeli. Te toca imaginaria. Se supone que estás practicando para que si hay guerra, tú cuidas a tus compañeros que están durmiendo para que no los mate el enemigo mientras duermen. Y tú te vas a timbear a un baño, a una sección, con los demás imaginarias. ¿Qué significa? Desde el principio de la historia ya hay una ruptura, ¿no es cierto? Se muestra algo de parte de los cadetes. Muy bien, María Fernanda, que no les interesa, no les importa, o simplemente rompen con las reglas de la disciplina, de la disciplina castrense. Y eso lo hacen para una resistencia hacia esa disciplina, porque les han impuesto eso. Ellos no han elegido estar ahí. Así que se van por el lado fácil, vamos a distraernos un rato, timbeando, ¿no? ¿Qué vas a estar ahí cuidando como parados con tu fusil? Aunque el poeta sí aparece ahí, ¿no? Como veremos en un momento más. Cava entra a la imprenta del colegio, ha esquivado las pocas señales que ha encontrado de imaginarias. Saca el vidrio, entra a la imprenta, encuentra el examen de química impreso. No saca una hoja, porque las hojas están contadas. Lo que él hace es anotar, con una linterna, una libretita y un lápiz, las preguntas. A las anotar para luego resolverlas en la madrugada con ayuda del libro. Y de esa manera vender al día siguiente a los mejores postores la respuesta. Y por supuesto, el círculo va a aprobar el examen. Pero cuando salta hacia afuera para ya escapar, rompe el vidrio, lo había colocado en un mal lugar. Esta ruptura de vidrio es clave en la novela. Suena fuerte y él tiene miedo pensando que alguien lo va a encontrar en ese momento. Ya se imagina que todos los oficiales están sobre él, los soldados. Pero nadie se dio cuenta, nadie escuchó. Nadie prestó atención al sonido. Él se va, asustado. Llega a la cuadra de quinto sección A, se encuentra con el jaguar en el baño. Y mientras están revisando las preguntas en el papel anotado, el cava les dice al jaguar, rompe un vidrio. El jaguar, con toda su violencia, lo coge de las solapas, lo levanta y lo estampa contra la pared y le grita, serrano, serrano tenías que ser. Así le dice. Esto demuestra el racismo, la violencia imperante en el colegio. Luego lo mira con desprecio y le dice, te has orinado los pantalones, serrano cobarde. Lo que a mí no me queda claro de esa escena es si el cava se orina en los pantalones de miedo de que el jaguar lo cosa a cabezazos, o se orina desde que rompió el vidrio y pensó que todo el colegio iba a caer sobre él. Nunca me quedó claro en qué momento se orinó en los pantalones, la verdad. ¿Tienen ustedes algún indicio? Porque él leía esa novela varias veces desde que tenía 14 años y no me quedó claro en qué momento se orina. Álvaro dice creo que en ambos momentos. Muy bien, Álvaro. Muy comentario. Puede ser que primero un poquito y después ya terminó de hacerlo notorio hasta fuera del pantalón, ¿no? Gené dice lo mismo. Ok. Luego de este episodio, vamos con la historia B. Ahí encontramos la historia personal de uno de los protagonistas, Ricardo Arana. La historia de Ricardo Arana, muy parecida a la del autor de la novela. Claro que en la vida de Vargas Llosa, el papá va a buscarlos hasta Piura, se hospeda en un hotel, manda a buscar a la mamá, la mamá no sé cómo la convencen y luego vuelven los tres juntos a Lima. En cambio, Ricardo Arana, la mamá le dice que su padre está vivo y viajan hasta Lima a conocerlo, ¿no es cierto? Y ahí Ricardo Arana conoce a su padre, que es un hombre machista, autoritario, violento, temperamental, intolerante. Y Ricardo Arana no lo soporta, no lo soporta, ¿no? Y empezamos a ver su historia, la historia de Ricardo Arana. Vemos también que lo bulean en el colegio y él no se defiende. Imagínate un chico con ese perfil entrar al colegio Leóncio Prado, eso era una locura. Pero, ¿por qué entra el esclavo? O sea, si el esclavo no pensó en eso, no pensó ahí me van a bulear peor que en el colegio. Pero, ¿por qué entra? El esclavo demostraba ser un chico tímido, introvertido. Siempre se quejaba de que otros chicos tenían familiares solícitos, gente que les ayudaba. Y todo esto es típico de un muchacho con muy baja autoestima, por cierto. A ver, Lucy nos dice por su padre. A Irene le dice, se parece a mí. María Fernanda dice a su padre. Claro, para escapar de su padre, de su presencia. Y por eso entra al colegio donde, bueno, el esclavo, ¿no? Pero ahí en la historia B encontramos cómo es que se encuentra con su papá viniendo desde Piura. Luego viene la historia C. En la historia C volvemos a la historia principal, la historia medular de la novela. Pero ya no volvemos con el aspecto del enfoque en el personaje, el personaje cava o jaguar. Ahora nos enfocamos en otro protagonista más bien, Alberto Fernández, el poeta. Bien, pregunto primero, ¿por qué le dicen el poeta al poeta? Por favor, me contestan los que tienen claro el por qué. Y luego, ¿cómo es que se presenta el poeta? Es como en las novelas clásicas del siglo XIX, el muchacho era alto, delgado, de tezclara, su cabello castaño, sus ojos claros, y estaban viendo el mar nublado, del cual corrió un viento frío que acariciaba su cara. Ahora, no, así no empieza esa parte, ¿no? A ver, ¿qué dice acá? Álvaro me dice las novelitas, claro, las novelitas pornográficas, Álvaro, dilo así. Ángel Sabreta me dice, ¿por qué has escrito eróticos? Sí, pornográfico más que eróticos, ¿ah? Harta pornografía. Lucy dice, por escribir cartas de amor y novelas pornográficas. Muy bien, Lucy, cartitas de amor. Claro, lo que pasa es que como él tenía facilidad de palabra y también escrita y oral, lo que él hace es escribir cartitas de respuesta a las enamoradas de los compañeros. Y ellos le pagaban un solo página porque apreciaban sus capacidades expresivas y manejo del lenguaje escrito. Esto es biográfico, ¿verdad? Vargas Llosa ha comentado que la primera vez que se ganó la vida escribiendo fue justamente escribiendo cartitas para las enamoradas de sus compañeros del colegio y también novelas pornográficas a sola página. Bueno, María Fernanda dice, Muy bien, María Fernanda. Entonces, ¿cómo empieza este episodio? Empieza típicamente describiendo al personaje, viendo el lugar donde está. ¿Cómo empieza este episodio de la historia, la guardia nocturna de Alberto Fernández? Para mí es uno de los inicios más espectaculares que he tenido yo al leer una historia. La historia, en este caso, de Alberto Fernández un poco, ¿no? Porque nos enfocamos en él. Se hace mediante un monólogo interior, estudiantes. Eso me encantó en la novela. Cuando leí eso dije, esta es otra cosa. Muy diferente a otras novelas que he leído, otras cosas que he leído. En este monólogo nos enteramos de que Alberto Fernández está obsesionado con algo. Con algo. ¿Con quién? ¿Con quién está obsesionado? ¿Con qué está obsesionado Alberto Fernández? A ver. A ver, ¿no se acuerda? Por suerte acá tengo mi novela, acá mi edición viejita que tengo con mucho cariño desde cuarto de secundaria la conservo. Está muy viejita. Me la regalaron mis padres, me acuerdo. Salieron un día los dos en la tarde y les dije, papá, mamá, me han pedido en el colegio que lea La ciudad de los perros y me trajeron la novela, me la compraron, ¿no? Fue muy especial. Hasta ahora tengo esta edición. Inclusive alguna vez la presté a un amigo en la universidad y él no me la devolvió. Años después, varios años después, visité a mi amigo en su casa y vi mi libro en su librero y le dije, oye, esto es mío. No me dijo nada y obviamente me lo devolvió a mi casa. Pobre librito, pasó por muchas cosas. A ver. Lucy dice, él está interesado en Teresa. No, Lucy, no. Eso ocurre mucho después. Tres, al principio de la historia, él no conoce a Teresa. Bien, voy a leer el inicio, ¿ya? Acá está. Así inicia este episodio de la historia C, el tercer episodio de la novela. Podría ir y decirle, dame veinte soles. Y ya veo, se le llenarían los ojos de lágrimas y me daría cuarenta o cincuenta. Pero sería lo mismo que decirle, te perdono lo que hiciste a mamá y puedes dedicarte al puterío con tal que me des buenas propinas. Bajo la bufanda de lana que le regaló su madre hace meses, los labios de Alberto se mueven sin ruido. El sacón y la Cristina, que lleva hundida hasta las orejas, lo defienden contra el frío. Su cuerpo se ha acostumbrado a la presión del fusil, que ahora casi no siente. Ir y decirle, ¿qué ganamos con no aceptar un medio? Deja que nos mande un cheque cada mes hasta que se arrepiente de sus pecados y vuelva a casa. Pero ya veo. Se pondrá a llorar y dirá que hay que llevar la cruz con resignación como nuestro señor. Y aunque acepte, ¿cuánto tiempo pasará hasta que se pongan de acuerdo? Y no tendré mañana los veinte soles. Según el reglamento, los imaginarias deben recorrer el patio de daño respectivo y la pista de desfile. Pero él ocupa su turno en caminar a la espalda de las cuadras, junto a la alta baranda descolorida que protege la fachada principal del colegio. Desde allí, ve entre los barrotes, como el lomo de una cebra, la carretera asfaltada que serpentea al pie de la baranda y en el borde de los acantilados. Escucha el rumor del mar y, si la neblina no es espesa, distingue a lo lejos, igual una lanza iluminada, el malecón del balneario de la punta, penetrando en el mar como un rompeolas y en el otro extremo, cerrando la bahía invisible, el resplandorio en abanico de Miraflores, su barrio. El oficial de guardia pasa revista a los imaginarias cada dos horas. A la una lo hallará en su puesto. Mientras, Alberto planea la salida del sábado. Podría ser que unos diez tipos se soñaran con la película esa. Y viendo tantas mujeres en calzones, tantas piernas, tantas barrigas, tantas, me encarguen novelitas. ¿Pero acaso pagan adelantado? ¿Y cuándo las haría? Si mañana es el examen de química y tendré que pagarle al jaguar por las preguntas. Salvo que Bayano me sople a cambio de cartas. ¿Pero quién se fía de un negro? Podría que me pidan cartas. ¿Pero quién paga el contado a estas alturas de la semana? Si ya el miércoles todo el mundo ha quemado sus últimos cartuchos en la perlita y en las timbas. Podría gastarme veinte soles si los consignados me encargan cigarrillos y se los pagaría con cartas o novelitas. Y la que se armaría encontrarme veinte soles en una cartera perdida en el comedor, o en las aulas, o en los excusados. Meterme ahora mismo en una cuadra de los perros y abrir roperos hasta encontrar veinte soles. O mejor, sacar cincuenta centavos a cada uno para que se note menos. Y solo tendría que abrir cuarenta roperos sin despertar a nadie. Contando que en todo se encuentre cincuenta centavos. Podría ir donde el suboficial o un teniente. Présteme veinte soles. También quiero ir donde las pies dorados. Ya que soy un hombre. ¿Y quién mierda grita ahí? Bueno, para mí es muy emocionante leer eso. Me hace recordar los momentos en que yo descubrí una obra que marcó, creo que mi vida, porque yo siempre lo digo, entre Liliada, La Odisea y La Ciudad de los Perros, se definió mi vocación literaria cuando estaba acabando el colegio. Así que ahí estamos. Aquí estamos. Muy bien, jóvenes. Entonces, como encontramos aquí, Alberto Fernández ha sido descubierto por el teniente Guarina, que lo ha encontrado fuera de su puesto de imaginaria. Le corresponde seis puntos y estar consignado al día siguiente no salir. Pero Alberto Fernández es un maestro de la labia y lo pauca con una historia que me vine a pedir consejo, que nos dijeron que ustedes nos pueden apoyar. Seguramente, Guarina lo despacha, lo bota y se salva así del castigo porque se olvida de castigarlo, Guarina, a Alberto Fernández. Luego de esto se encuentra con el esclavo, el esclavo que está haciendo la imaginaria reemplazando al jaguar. Qué vergüenza, ¿no? Le toca madrugar a otro y te obliga a que madrugues tú por él. Ahora, en ese día, esa noche mejor se hacen amigos, roban juntos unas prendas, le invita un señor, el esclavo primero, lo ve que está llorando porque le han robado el sacón y al día siguiente revista de prendas y no está completa, le van a consignar y hace semanas que no sale y él estaba loco por salir. Sin embargo, al día siguiente, durante el examen de química, el pobre poeta hace una tontería, igual lo consignan. Consignan. ¿Qué hizo el poeta? Perdón, el esclavo, perdón, el esclavo es una tontería, igual lo consignan. Pregunto, ¿qué hizo el esclavo para que lo consignen? A pesar de que el poeta le ayudó robando un sacón con él para que tenga el sacón, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hizo durante el examen de química el esclavo? Y por eso igual lo castigan, no le prohíben salir más piña el esclavo. Ese examen cuando el teniente Gamboa es el que está cuidando, para mí me hizo recordar mucho al colegio, cuando yo estaba en el colegio. Muy bien, Ángel, trata de ayudarlo tirándole un papelito con las respuestas, con las fórmulas del examen. Parece que el esclavo era chancón. Parece que el esclavo era chancón. Y más bien Alberto Fernández estaba en otra onda porque no había conseguido fiarse las respuestas, ya que no tenía dinero, así que estaba tratando de resolver como podía. Pero al final, claro, a él le anulan el examen, pero peor, al esclavo que es el que tiene el papelito, lo consignan, ya no puede salir. Muy bien, Ángel, gracias por participar. Así termina esta historia del poeta, haciéndose amigo de... Esta amistad que se forma esa noche es clave en la novela también, porque es a partir de esa amistad que tiene sentido la segunda parte de la novela, cuando Alberto Fernández denuncia al posible asesino de su amigo. Historia B. El pasado de Alberto Fernández el poeta. Cuando nosotros vemos la novela, yo noto algo, ¿no? Aparecen dos distritos pudientes. Uno es San Isidro y el otro es Miraflores. La novela se enfoca bastante en Miraflores, por la vida de Alberto Fernández. Pero hay ciertos momentos en que aparece San Isidro. Y San Isidro aparece como un distrito como que pudiente más tradicional. En cambio, Miraflores aparece como el distrito pudiente nuevo, que está emergiendo. Lo digo porque, por ejemplo, Alberto Fernández, cuando era pequeño, vivía en San Isidro. Pero luego la familia se muda a Miraflores, como decir, el papá decide mudarse, tal vez porque tiene una casa más grande, o facilidades de vida, porque es una familia joven, ¿no es cierto? Ellos son jóvenes, no son... Tal vez en San Isidro había familias más tradicionales, con mansiones. En cambio, en Miraflores están las familias que tienen casas en un barrio pudiente y punto, ¿ya? Hay otra parte, ¿no? Cuando, bueno, los que han llegado a esa parte de la novela, cuando Alberto es menospreciado y decimos la palabra criolla choteado por Elena, ella lo va a dejar porque quiere estar con uno de San Isidro, con Richard, el de San Isidro, ¿no? Los que han llegado ahí, disculpen los que no el spoiler, pero ese es el motivo por el cual Alberto Fernández finalmente entra al colegio militar, ¿no? Para escapar de la vergüenza pública de que su enamorada Elena lo deja para estar con uno de San Isidro. Entonces, y otra cosa, cuando, otro aspecto de San Isidro, cuando un día el BOA nos cuenta que vio a Arroz Pide en San Isidro con ropa elegante, en un auto de lujo, con amigos riéndose, y dijo, ¿qué hace Arroz Pide, el brigadier de mi sección, con gente tan elegante, tan bien vestido, con ese carrazo? Y se quedó lelo el BOA. ¿Por qué no podía creer que un chico de tan alta condición social fuera un integrante de la sección? Claro, que era el chico más inteligente, que era el brigadier de la sección. Superando en esto a Alberto Fernández, que era Miraflorino, el otro blanquiñoso de la sección, y que por cierto no eran amigos, no se juntaban esos dos, el BOA todavía especula, tal vez tiene miedo de que se delate mutuamente por cosas de blanquiñosos, como si ser blanco te convirtiera en alguien especial o diferente socialmente. Y bueno, hay una parte en que sí conversan, cuando me acuerdo mucho, el poeta va a tirar contra, porque el esclavo ha salido diciendo que su madre está enferma, cuando en realidad el atado acaba, y él está celoso porque piensa que el esclavo se le va a declarar a Teresa, y para tirar contra habla con el brigadier y le dice, quiero salir ahora mismo, el brigadier le dice, mira, ahora en la formación de antes de dormir te cubro, pero si hay otra formación excepcional, ahí ya no te puedo cubrir. Es, digamos, le va a ayudar en lo justo, ¿no? Así que le agradece bastante a Alberto y se va. Y esa parte es la única que conversan a Rospide con el poeta de la novela, ¿no? Que yo he visto, o me acuerdo, así de una manera intensa e importante. Así que el pasado Alberto Fernández, él, repito, crece de su pequeña niñez en San Isidro, pero luego se muda a Miraflores, al barrio de Diego Ferré, que es un barrio que existe en la realidad. Yo he paseado por ahí, ¿ok? Una vez me acuerdo, dije, voy a conocerlo, porque yo ubicaba este barrio entre Benavides, Larco y El Malecón. Y no me equivoqué, lo encontré. Encontré el barrio. Caminé por Ocharán, por Porta, Diego Ferré. Y las casas que veía eran casi las que describe la novela. Esto fue en el 2002, más o menos, 2001. Y pasé solo, me fui a pasear solo por ahí. Quiero volver. Volveré en un tiempo, pero llevaré a alguien para enseñarle un poco de la novela, ¿no? No sé a quién voy a llevar, alguien especial tiene que ser. Voy a llevar a alguien para no ir solito y poder transmitirle mi emoción de ver esas calles y pasar. Ojalá que no haya cambiado y siga siendo esa misma zona. No parece, no muy cerca al arco que está con edificios y galerías, pero es una zona que se remonta a 50 años atrás. Interesantísimo eso, ¿no? Muy bien. Así que Alberto Fernández crece en el barrio de Diego Ferré, y eso es lo que vemos en la historia D. Hasta ahora hemos visto a la historia de un personaje clave como es el esclavo, otro personaje protagonista que es el poeta. Luego, la historia E, las aventuras narradas por el boa. El boa es un personaje interesante. No es protagonista, pero gracias a sus monólogos, el narrador de la historia de narrador principal, que es un narrador parcialmente omnisciente y por momentos objetivo, le cede la aposta al boa en varios episodios para que el boa narra la novela. Por ejemplo, la expulsión de Cava nos la narra el boa. Por ejemplo, ¿no? Es un episodio importante que el boa nos narra. Y también las aventuras del círculo, ¿verdad? A ver. Acá dijo. Claro, ahí termina la primera parte, ¿no? Con esta del boa. Luego tenemos en la segunda parte, un narrador incógnito. Un narrador incógnito que empieza a contar su vida desde la primera persona. Y mucha gente dice, ¿quién es ese narrador, no? Seguramente hay uno que está leyendo la novela. Dicen, ¿quién es, no? Que cuenta que vivía en Bellavista, que su amiguita era Teresa. Acá está. Esa empieza en la tercera parte. Yo estaba en el Sainz Peña y a la salida volvía a Bellavista caminando. A veces me encontraba con Higueras, un amigo de mi hermano, antes que Perico lo metieran al ejército. Siempre me preguntaba, ¿qué sabes de él? Nada. Desde que lo mandaron a la selva nunca escribió. ¿Y dónde vas tú tan a...? Ven a conversar un rato. Yo quería regresar a la vista lo más pronto. Perico era mayor que yo. Me hacía un favor tratándome como a mucha edad. Me llevaba una chingana y me decía, ¿qué tomas? No sé, cualquier cosa, lo que tú. Bueno, decía Flaquigueras, chino, dos cortos. Y después me daba una palmada. Cuidado, te borrachas. El pisco me hacía arder la garganta y la grimear. Él decía, chupa un poco de limón, así es más suave, y fúmate un cigarrillo. Hablábamos de fútbol, del colegio, de mi hermano. Me contó muchas cosas de Perico, al que yo creía un pacífico, y resultaba que era un gallo de pelea. Una noche, se agarró a chavetazos por una mujer. Además, ¿quién hubiera dicho? Era un enamorado. Cuando Higueras me contó que había preñado a una muchacha, y que por poco lo cazan a la fuerza, quedé mudo. Sí, me dijo. Tienes un sobrino que debe andar por los cuatro años. ¿No te sientes viejo? Pero solamente tenía un rato. Después buscaba cualquier pretexto para irme. Al entrar a la casa, me sentía muy nervioso. Qué vergüenza que mi madre pudiera sospechar. Sacaba los libros y decía, voy a estudiar al lado. Y ella ni siquiera me contestaba. Apenas me movía la cabeza. A veces ni eso. La casa de al lado era más grande que la nuestra, pero también muy vieja. Antes de tocar, me frotaba las manos hasta ponerlas rojas, pero ni así dejaba de sudar. Algunos días, me abría la puerta a Tere. Al verla, me entraba ánimos. Pero casi siempre salía su tía. Era amiga de mi madre. A mí no me quería. Dicen que de chico la fregaba todo el tiempo. Me hacía pasar gruñendo. Estudian en la cocina. Ahí hay más luz. Nos poníamos a estudiar mientras la tía preparaba la comida y el cuarto se llenaba de olor a cebollas y ajos. Tere hacía todo con mucho orden. Daba admiración ver sus cuadernos y sus libros tan bien forrados y su letra chiquita y pareja. Jamás hacía una mancha. Subrayaba todos los títulos con dos colores. Yo le decía, serás una pintora para hacerla reír. Este narrador incógnito es muy importante. Es el dato escondido de la novela, como veremos en un ratito. ¿Y ese personaje incógnito quién es? Yo también cuando leía la novela decía, ¿Quién será? Pero al final de la novela hay dos indicios que nos dan ya en un 99.99% de la claridad de quién es la certeza. Los que han leído la novela, ¿Quién es ese personaje incógnito? A ver, me dicen. El jaguar. Ajá, muy bien. Sí, pues, hay indicios que nos dan a entender qué es el jaguar. Vamos con los vasos comunicantes. ¿En qué consiste los vasos comunicantes? A ver, imagínate que un diálogo de hace 50 años esté vinculado directamente con un diálogo de hoy en día. Una conversación de tus abuelitos define el destino de tu familia y que inclusive tu destino tuyo y que el día de hoy tú conversas a partir de la situación que vives a causa de una decisión que tomaron tus abuelos, tus abuelos en el pasado. Ahora imagínate mezclar el diálogo original de tus abuelos que decidían el destino de tu familia con el diálogo que tú puedes tener con alguien sobre ese destino. Ahora, mézclalos. ¿Cuál sería el vínculo entre esos diálogos? ¿Ocurren al mismo tiempo? No. ¿Son las mismas personas las que lo dialogan? Tampoco. Pero es la misma familia. ¿Te das cuenta? O sea, en los hechos hay una causa, un vínculo de causa-consecuencia en esos diálogos. Ahora imagínate un montón de gente hablando en una fiesta, en una reunión. Uno habla de su enamorada, el otro habla de su trabajo, el otro habla de su afición, el otro habla de un partido de fútbol. Son temas totalmente diferentes. ¿Pero qué tienen en común? Que todos están hablando en la misma reunión en diferentes lados del sitio, del lugar donde están reunidos. Esos son los vasos comunicantes. Consiste en unir dos o más episodios que ocurren en tiempos, espacios o niveles de realidad distintos a fin de que esa vecindad o mezcla los modifique recíprocamente. Es decisivo que haya comunicación entre los dos episodios. Hay un episodio muy bueno de la novela que cuando yo lo leí, y lo leí pues cuando yo tenía más o menos 14, 15 años, a mí me llamó mucho la atención. Acá lo he colocado con colorcitos yo para que se entienda mejor. Es un gran fragmento. Este fragmento, para el que no ha llegado la novela o el que no se acuerda mucho, esto se da cuando Alberto Fernández ya ha muerto el esclavo. Semanas después, Alberto Fernández ha pasado por un proceso de depresión muy profunda porque él no quería romper el contracódigo de honor. Y tú vas a decir, profe, ¿cuál es el contracódigo de honor? Ah, el contracódigo. Lo que pasa es que en el colegio militar, como han visto al inicio de la novela, tú puedes romper las reglas. Nadie te prohíbe romper las reglas. Lo que está prohibido es delatar al que las rompió. Profe, pero es lo correcto porque el que hace lo malo hay que denunciarlo. Sí, pues, pero en el contracódigo de honor el que rompe las reglas es el que delata, no el que ha roto la regla oficial. Es por eso un contracódigo de honor. Por eso cuando Alberto Fernández se enteró de que habían consignado a todos los que estaban a imaginar en la noche que rompieron el vidrio, él solamente dijo una palabrota y después, bueno, ya nos andremos hasta diciembre, ¿qué se va a hacer? Imagínate, meses sin salir y dijo, ya, ya fue, ya perdimos. En su cabeza no cabía la idea de delatar a quien haya sido. Y el esclavo lo hace rompiendo el contracódigo porque estaba desesperado porque nunca podía salir, no iba a salir nunca y nunca iba a poder hablar con Teresa y él estaba enamorado de ella. Y después se supone que por eso lo matan, se supone, ¿no? O fue un accidente. Bueno, ahí queda una duda, ¿no? Pequeña. Entonces, Alberto Fernández ha pasado por una depresión porque él no quiere romper el contracódigo, pero al mismo tiempo quiere honrar la memoria de su amigo porque él considera que lo han matado. Así que, después de haber salido de su casa en Alcanfores, estamos hablando que Alberto vivía más o menos por la altura de la cuadra 3 o 4 de la avenida Benavides Miraflores y caminó desde ahí sin darse cuenta de por dónde iba, caminó como zombie y apareció delante del campo de Marte que está pues ya en el distrito de Jesús María a muchas cuadras de Miraflores y ahí fue que se decidió y entró un bar, entró un bar, pidió el teléfono fijo del bar para hacer una llamada. En ese momento se da esta escena. Marca el número y escucha la llamada. Un silencio. Un espasmo sonoro. Un silencio. Echa un vistazo alrededor. Alguien en una esquina del bar brinda por una mujer. Otros contestan y repiten un nombre. La campanilla del teléfono sigue llamando con intervalos idénticos. ¿Quién es? Dice una voz. Queda mudo. Su garganta es un trozo de hielo. La sombra blanca que está al frente se mueve, se aproxima. El teniente Gamboa, por favor, dice Alberto. Whisky americano, dice la sombra. Whisky de mierda. Whisky inglés. Buen whisky. Un momento, dice la voz. Voy a llamarlo. Tras él, el hombre que brindaba ha iniciado un discurso. Se llama Leticia y no me dé vergüenza decir que la quiero, muchachos. Casarse es algo serio, pero yo la quiero y por eso me caso con la chola, muchachos. Whisky, insiste la sombra. Scott, buen whisky. Escocés, inglés, da lo mismo. No americano, sino escocés o inglés. ¿Aló? Escucha. Siento un estremecimiento y se para ligeramente el auricular de su cara. Sí, dice el teniente Gamboa. ¿Quién es? Se acabó la jarana para siempre, muchachos. En adelante, hombre serio, a más no poder y a trabajar duro para hacer dinero y tener contenta a la chola. Teniente Gamboa, pregunta Alberto. Pisco Montesierve, afirma la sombra. Mal pisco. Pisco Motocachi, buen pisco. Yo soy. ¿Quién habla? Un cadete, responde Alberto. Un cadete de quinto año. Ve a mi chole, ve a mis amigos. ¿Qué quiere? El mejor pisco del mundo, a mi entender. Asegura la sombra, pero rectifica. O uno de los mejores, señor. Pisco Motocachi. Su nombre, dice Gamboa. Tendré diez hijos, todos hombres, para ponerle el nombre de cada uno de mis amigos, muchachos. El mío, ninguno, solo los nombres de ustedes. A Arana lo mataron, dice Alberto. Yo sé quién fue. ¿Puedo ir a su casa? Les confieso, estudiantes, que cuando terminé de leer este fragmento yo dije, ¿qué estoy leyendo? No porque no lo entendiera, sino porque dije, esto no lo había leído nunca. Es algo totalmente novedoso en mi experiencia como lector. Y es justamente uno de los momentos más técnicos de la novela. Y aunque te parezca complejo esto y que puedes inclusive esforzarte mucho para entenderlo, esto que ves aquí es el pan de cada día luego en la Casa Verde y también en conversación en la catedral. En cambio, en la ciudad de los perros solamente este episodio está tan mezclado, los diálogos, ¿no? Bueno, quisiera saber los que llegaron a esta parte si le entendieron de frente, tuvieron problemas para captar lo que decía. Por favor, sus comentarios. Algo breve. Los temas que se tratan tanto el borracho que le habla Alberto y Alberto lo ignora como el hombre que es el brindis y lo que dice Alberto son temas muy diferentes. La vinculación entre los tres está en el lugar, están en el mismo espacio, ese es el vaso comunicante, el lugar en que está en el bar donde ha entrado Alberto para llamar al teniente Gamboa. Bueno, creo que no llegaron o no se acuerda. Ya está. El monólogo interior, y hace un rato ya leímos un poco del monólogo interior. Pretende mostrar verbalmente el libre fluido de la conciencia de los personajes. Las voces de la conciencia del subconsciente de tres personajes. Alberto Fernández, el poeta, el boa también porque nos narra a partir de monólogos interiores y el personaje incógnito, el jaguar, que su narración está vinculada con un monólogo interior también. Y si Guarina hubiera bajado la cabeza y si me hubiera visto los botines, y si el jaguar no tiene el examen de química, y si lo tiene y no quiere fiarme, y si me planto entre las pies dorados y le digo que soy de Leóncio Prado y es la primera vez que vengo, te traeré buena suerte, y si vuelvo al barrio y pido veinte soles a uno de mis amigos, y si le dejo mi reloj en prenda, y si no consigo el examen de química, y si no tengo cordones en la revista de prendas de mañana, estoy jodido, sí señor. Gran monólogo. Bien, el flashback. El flashback consiste en la interrupción del relato de una acción para narrar hechos anteriores. Es una mirada, un vistazo al pasado. Permite conocer progresivamente las vidas de Ricardo Arana, Alberto Fernández, del jaguar y Teresa, las historias que tenemos como paralelas a la novela, a la historia principal, la novela, la columna vertebral, ¿no? El tranvía Lima Chorrillos cruzaba la fachada rojiza de la penitenciaría, la gran mole blancuzca del Palacio de Justicia y de pronto surgió un peraje refrescante, altos árboles de penachos móviles y estanques de aguas quietas, senderos tortuosos con flores en las márgenes y en medio de una redonda llanura de césped, una casa encantada de muros encalados, altos relieves y celosías y muchas puertas, el parque de los garifos. Por si acaso estudiantes, este tranvía funcionaba en lo que es hoy en día la vía expresa y lo que describen como una fachada, la fachada rojiza de la penitenciaría es donde actualmente queda el hotel Sheraton y también lo que es el este centro comercial centro cívico, lo que es centro cívico y también el Sheraton todo eso era la penitenciaría, ahí donde Vallejo y Egure mandaron a imprimir sus poemarios, por cierto, es un buen dato histórico y luego llega el parque de los garifos que sería el actual parque de las aguas, ¿no es cierto? el parque de las aguas es el parque de los garifos en ese tiempo. Pero mi madre tampoco era mala, pensó Teresa, solo que había sufrido mucho. Cuando su padre murió después de una laboriosa agonía en un hospital de la caridad, su madre la llevó una noche hasta la puerta de la casa de su tía, la abrazó y le dijo, no toques hasta que yo me vaya, estoy harta de esta vida de perros, ahora voy a vivir para mí y que Dios me perdone, tu tío te cuidará. Luego volvemos a estar presente, ¿no? El tranvía la dejaba más cerca de su casa que el expreso, pero desde el paradero del tranvía tenía que atravesar una serie de corralones inquietantes, hervideros de hombres de hombres y en harapos que le decían frases insolentes y a veces querían agarrarla. Esta vez nadie la molestó. Teresa trabaja en el centro de Lima, toma el tranvía hasta la altura más o menos de Rizo, se baja y tiene que ir a su casa y parece que la estación del tranvía estaba rodeada de zonas lumpen, ¿no? de delincuentes, basurales y ahí estaban los, le decimos los fumones, ¿no? en la actualidad. Pobre Teresa y una chica que trabajaba muy dignamente, honestamente, en el centro de Lima como secretaria. Bien, vamos con lo último, la técnica de datos escondidos. Esta técnica la creó Ernest Hemingway en su famoso cuento Los asesinos o The Killers. En la novela encontramos dos datos escondidos, ¿no? Primero, ¿quién mató al esclavo? Porque es una cosa que queda en duda, inclusive tras el final de la novela, porque inclusive hay un crítico francés que ha dicho que no fue del jaguar, que el jaguar se autoinculpó para que no lo consideren un soplón, para vengarse de la sección, porque la sección lo acusaba de que él había delatado para que abran los casilleros. Nunca le echaron la culpa al poeta, sino a él. Y él estaba furioso y decidió autoinculparse y le ignoró porque dijo aunque te inculpes tú, ya el ejército ha decidido que él se murió en un accidente y nadie va a cambiar eso. Ni Dios puede cambiarlo, así que se queda ahí, no importa si le ha matado tú o no, eso no interesa. Y le ignora su confesión. El otro tema del personaje incógnito, que sí, queda creo un 99.99% seguro, que es el jaguar. Porque cuando el jaguar ha salido a hablar con Gambo al final de la novela, se queda frente a una fachada a las afueras del colegio y dice, reconoció la fachada, fue la primera casa donde robó. Porque el jaguar había robado, fue robacazas. Y luego, cuando se encuentra con Flaco Higueras, habla sobre Teresa y es el mismo chico que estaba enamorado de ella desde joven. Así que el personaje incógnito sería el jaguar en un 99.99%. Disculpen el alto spoiler los que están leyendo la novela recién. Bueno, me indican que ya terminamos la clase. Sí, acabamos. Muy bien, vamos ahora con las claves. Por favor, pantallazo rápido, captura. Cualquier duda extra que tengan sobre la novela o sobre las claves en el multichat. La próxima clase revisaremos más aspectos. Por favor, terminen de leer la novela es muy importante para que la puedan entender a la perfección nuestra explicación. A ustedes, Lucy, Patrick, a todos los presentes, muchas gracias por su atención. Yo me despido, me retiro. Hasta luego.